El tiro con arco continuó este jueves en la ronda de eliminatoria individual en donde Alejandra Valencia logró su boleto a la siguiente ronda, pero en los casos de Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz las cosas no salieron como esperaban y ahora se despiden de París 2024. Luego de haber logrado la primera medalla de la delegación mexicana en estos Juegos Olímpicos, las arqueras buscaban ahora lucir en lo individual y aunque tuvieron una dura batalla no pudieron imponerse. Ana Paula Vázquez cayó en la primera fase de la eliminatoria individual ante la alemana Charlene Schwartz en cinco sets donde la europea se lo llevó 4 a 6. La mexicana tuvo en sus manos un mejor resultado pero en la última salida un par de flechas no fueron las mejores y fue suficiente para quedar fuera. En el caso de Ángela Ruiz sucedió algo similar. La mexicana de enfrentó a la británica Bryony Peckman contra quien cayó 2 a 6. Este marcador culminó la primera participación de Ángela en unos Juegos Olímpicos. Esto también en la primera fase de eliminatoria de tiro con arco individual. Ahora solo Alejandra Valencia se mantiene con vida en la competencia y será en la ronda de octavos de final. Además que aún tiene la posibilidad de subir al podio en otra categoría como lo es el equipo mixto donde competirá con Matías Grande. El equipo femenil de tiro con arco cumplió su mando a una medalla de bronce para México en París 2024.